Bueno, muchísimas gracias por apoyar mi podcast Sin Rodeo aquí en YouTube, pero los invito a que vayan a Spotify y Apple Podcast, donde van a tener una mejor experiencia y aparte me van a ayudar a que crezca la familia de Sin Rodeo. Les voy a dejar aquí el link para que vayan a Spotify. Recuerden que es completamente gratis. Un abrazo. Bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Tengo a alguien que quiero mucho conmigo, digamos que una de mis mamás dominicanas. Es recientemente primeriza como abuela, conocida, bueno, se llama Divina Montero, pero afortunadamente o desafortunadamente conocida como la mamá de Francisca. Gracias por venir a mi casa, Divina. Gracias a ti por invitarme y por decirme todas esas palabras bellas que me has dicho. Levante la voz divina que usted fue profesora, maestra y yo me imagino que a esos alumnos les pegaba cuatro gritos. Así es. Entonces, primera sensación cuando agarraste a Genaro. Algo inexplicable. Qué felicidad. Mi corazón estaba brincando de alegría. ¿Se quiere más a los nietos que a los hijos? Hasta dicen siempre eso y no lo creía, pero a veces ya ahora lo que quiero es estar con él, con Genaro arriba todo el tiempo. Sí, sí. Usted siente que es un amor diferente. Sí, es como, es como, sí. Sí, es como algo, puedo decir similar, porque imagínate. No quieres que se sienta Francisca. Ok, ok, es similar, Francisca, es similar, el amor es similar. Sí, sí, se quieren, se quieren demasiado. Mi abuela decía que a mí me quería mucho más que a cualquiera de sus hijos, pero bueno. Es como así, eso es como siempre que la gente dice eso. ¿Se imaginó alguna vez hace 20 años que iba a llegar hasta aquí, hasta usted, estar aquí en Miami con su nieto, todo lo que ha pasado? Pues fíjate que no. Yo soy una mujer que he vivido siempre con esperanza, claro. Yo quería ver mis hijos profesionales y eso, pero llegar hasta aquí, no. Mira, no pensé nunca, pero recuérdate que tú eres parte. No, yo no soy parte. Sí, Dios, Francisca y tú, tú tienes que saber algo. Mira, Dios pone, yo soy una mujer de fe. Dios pone, pone a una, por ejemplo, Dios te puso a ti en el camino ahí, donde tú desde el día cero hasta hoy, hasta hoy yo digo, siempre has estado ahí. Dios te puso en el camino con un propósito y el propósito ha sido todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que ha vivido ella, porque todo lo que estamos en realidad ella viviendo y yo ha sido porque, por ese propósito que Dios tenía, que nosotros no sabíamos cuál que te puso a ti en el camino. Y tú fuiste parte importante o eres parte importante en todo lo que estamos viviendo. Y tú sabes que siempre te lo he dicho. Siempre me lo ha dicho y siempre le digo lo mismo. Y te lo agradezco y tú eres parte de mi familia. Tú eres parte. ¿Sin fe hubiera sido posible? No, la fe primero, todo, la fe. Porque además, Francisca tenía este sueño. Entonces, tenía este sueño, lo buscó, lo buscó. Y cuando esa niña le decía a su mamá de esos sueños, ¿qué realmente pensabas? Bueno, yo en algunas ocasiones te voy a ser bien honesta. Yo decía, di que esta muchachita tiene que estar mala de la cabeza, Dios. Ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío, porque mira. Y estas cosas de esta muchacha me salían con unas cosas, pero yo por desconocimiento. Porque si hubiese tenido los conocimientos que tengo hoy, que eso era un... Que nació así, pero yo pensaba otra cosa. Después, según que ha ido recorriendo todo, yo me he dado cuenta que fuera por desconocimiento que yo le decía así. Pero en verdad, ella sabía lo que ella andaba buscando. ¿En algún momento te dolía tu situación igual económica que no le podías ayudar a más? Sí. Yo siempre me echaba mucho la culpa. Yo decía, di que yo tanto trabajo y trabajo, nunca tengo nada. Mira, yo quiero ahora que la hija mía... Por ejemplo, ella estudió en un colegio allá, uno de los colegios mejores de allá de Azoa, por decir, que estudian las personas con dinero. Entonces, ¿pero cómo llegó ahí? No fue que yo pagué nada, sino que ella estaba en una escuela pública de allá. Y por ser la que tenía el índice más alto, una muchachita disciplinada, desde pequeña ella le gustó estudiar. Entonces, se ganó una beca para estudiar en ese colegio hasta que se haga bachigier. O sea, que realmente ser ahí aplicada le ayudó mucho a su destino. Sí, porque yo no iba a poder tener dinero para yo pagarle esos estudios ahí, por ejemplo, en ese colegio. Y después para la universidad le di los primeros auxilios. Después ella ahí consiguió trabajar. ¿Qué recuerda usted de cuando Francisca gana el concurso? De hecho, tú sabes que yo decía que ella no va a ganar. Yo decía así. ¿Tú pensabas que no iba a ganar? Ajá, pero estaba en el camino de lo que ella quería. Pero no de que ella iba a ser reina. Si no, bueno, está ahí, la van a ver. Ella ahorita, ya ella de por ahí no va a salir, decía yo, como hablamos nosotros. Ella de por ahí no va a salir, ya. Yo estoy segura que ella... Como que se queda, no gana, pero se queda. Llegó donde tenía que llegar, yo decía. Pero de que ganaba, no. Y me lo decía mucha gente allá. Dice la muchacha. Yo decía, vamos a ver, pero... Tenía mi cosita aquí. Y yo, en vez de yo estar segura de que ella iba a ser la reina, yo tenía mi cosita. Yo decía de que, ¿tú crees? Porque yo me enfoqué también en que nuestra belleza latina, como ahí habían tantas mujeres hermosas, yo tenía desconocimiento de todas las otras cualidades que se buscaban. No solamente era esa belleza, había otras cosas que yo después entendí que buscaban. Por eso, en realidad... Digamos, pongamos esto en perspectiva. Digamos que no estabais acostumbrados o la gente no está acostumbrada a que una persona afrolatina ganen concursos de belleza. Creo que cada vez es más cotidiano. Pero igual hace seis, cinco, ¿seis años ganó Francisca? Seis años. Pues ella fue la primera reina, de color, que ganó nuestra belleza latina. Claro, sí. Recuérdate que eso fue una cosa... Imagínate. Cuando llega la fama, ¿qué cambia? Porque cambian muchas cosas, madre. Todo. Por ejemplo, a mí, todo. Ya yo... Yo lo digo porque me da un poquito de risa y a la vez me sentía yo... Ya tú sabes, toda yo. Porque todos los días era gente, gente, gente. Yo jamás ya me estaba así como... Me encantaba, porque no te voy a decir que era molestia, no. Si no, ya yo no podía estar así tranquilita, porque siempre era mucha gente llegando, preguntándome, muchas entrevistas. Y yo dije, ay, Dios mío, pedí esto. Y aún, a esta altura de juego, hace aproximadamente como siete, ocho meses, allá fue una visita de una guagua de unos estudiantes. Eran como de acá, de extranjeros. Y ellos iban sur abajo. Y cuando pasaron por ASU, a ellos dijeron, pero de aquí es nuestra belleza latina, Francisca. Entonces, sí, pero ¿y dónde será? Y empezaron a investigar y se dieron cuenta, porque yo vivo cerca de la pista. Y dijeron, vamos a entrar, y entraron. Yo me asusté cuando vi todas esas personas. Digo yo, ay, Dios mío, empezaron a tirarse fotos, fotos, fotos. Y tirando fotos y yo, dime, lo dejé, que hicieran todo lo que quisieran allá. Cuando se vio en Premio Soberano, Premio Soberano, para la gente que igual no conozca tanto la República Dominicana, son los premios más fuertes del arte. Es decir, los Oscars de la República Dominicana. Cuando se vio usted allí, cuando vio a su hija allí ganándose un soberano. Mira, 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 mismo, como te digo, ¿verdad? Ni me lo, ni me lo por la mente nunca me pasó. ¿Cuándo y cómo yo iba a estar ahí? Que no haya sido de la forma que por Francisca. Yo me sentí ahí que no me lo creía. Yo no me creía que yo estaba en ese lugar, porque tú conoces bien todo eso, que ahí nada más van. ¿Quién? Tú sabes. Cuando yo me vi ahí, yo dije, pero señor, pero tú sí eres maravilloso. Y le decía a mi hija, le decía mucho a ella, y dije, ay, mi hija, muchas gracias, mi muchachita, ay, mi hija, por tú haberme traído para acá. Yo con una emoción, y que ya tú sabes, muy feliz. Yo estoy demasiado contenta y feliz y agradecida de Dios, que lo sabe. Con la fama llegó la crítica. ¿Cómo usted ha llevado la crítica? Me imagino que ha sido un proceso. Al principio uno no entiende por qué la crítica hacia tu hija, luego más o menos la vas entendiendo. ¿Cómo fue el proceso? A lo primero, cuando veía todas esas cosas, yo llegué a contestar mensajes diciéndole a la gente, pero después fui aprendiendo. Cuando ella me decía, no contestes, mami, yo le digo, pero tú contestas. Yo también tengo que contestar. Hasta que después ella me decía, no, mami, no lea, que en ese mundo que yo elegí es así. Y yo me fui acostumbrando, aprendiendo de que es así, y ya los leo, a veces los leo. Pero eso siempre duele, que es lo que yo siempre digo. Uno no se acostumbra al insulto, uno no se acostumbra. Cuando uno lee algo hacia ti o hacia alguien que quieres, siempre va a doler. Hace poco, sí, así es. Hace poco yo vi un mensaje de alguien que es como un reincidente, ¿qué se dice? Es lo mismo, es lo mismo, pero nunca uno va a saber quién es. Y yo le dije a una compañera, a mi amiga mía, yo le dije que mínimo Francisca tiene que haberle matado a su mamá o a su papá, porque dime esto. Pero ella misma me dijo, no, eso son gente... Haters. Haters. Que andan siempre buscando, que nunca tan conformes con lo que los demás hacen, hasta que me fui acostumbrando un poco. Ya yo los leo y me paso, los paso. No deja de dolerme, como tú dices, porque yo a veces, tú sabes que yo, con mi cana fin, si yo supiera quién tú eres. Si yo supiera quién tú eres, muchacha. O sea, yo que siempre defendí a mis hijos con tos, como una gallina, cuando tiene sus hijos bajo el ala, que alguien le topa, yo siempre fui defensa. Yo protegí a mis hijos hasta más no poder ahí, los hechos están. Yo trabajé mucho, trabajo mucho, y los cuidaba, que no me le hiciera falta ni su comida. Digo, como humilde que soy, o que he sido, que su comidita no le faltara, su lápiz, su mascota, sus cosas. Sí, lo básico, que tuviera lo básico. Sí, eso sí, yo siempre me preocupé, porque no pasaran hambre, pero pasamos muchas, muchas cosas. A veces Francisca quería cosas y yo, imagínate, no se la podía dar. Hablaba con ella, me ponía triste, lloraba, ella siempre me veía así triste. Ella decía, mami, pero ¿qué es lo que tú tienes? Yo, nada, mi amor, pero yo por dentro decía, di qué concho. Tanto que uno trabaja ahí, esta muchacha, tanto que necesita para llegar a conseguir todo lo que ella necesite, mis hijos. Y al fin y al cabo así es, yo tengo ya, ya tengo 27 años en educación. Y todavía me pongo triste, ¿sabe por qué? Porque no tengo nada por educación, sino por lo que ella me da. Me pongo así porque me da penita a veces, porque es que es verdad, 27 años trabajando y no tengo la que me da ella. Lo que tengo ahí es como para cubrir lo básico, tú sabes cómo está el país de nosotros, la República Dominicana, pero... Esa realidad es una realidad muy triste que yo le he hablado con usted muchas veces. Sí, pero ella... Que uno sabe que va a trabajar toda la vida, pero que es muy difícil salir de una situación de la pobreza. Así mismo, ella está ahí, nunca se ha descuidado siempre. Siempre, me recuerdo que ella, yo le decía de que, ay hombre, yo aquí encuentro lo que sea, estate tranquila, mamá. Me dijo, no, yo destine esto para ti y eso va a ser para ti. Y así ha sido. Ella, semanal, nunca, siempre está presente ahí. Y yo bien agradecida, porque yo hace poco que le dije a ella misma, le dije, mamá, gracias Señor, le dije yo. Así triste como tú me ves ahora, pero no es triste, es como... Con sentimiento. Sí. Yo le dije, mamá, qué bueno es Dios. Y ella me mira, y dice, ¿y qué tienes? Digo yo, no, pero no es que yo estoy, nada, yo estoy feliz al verte así. Pero, si no hubiese sido por ti, ¿cómo estaríamos nosotros todavía allá? Le dije yo. Y ella también se le pusieron los ojos aguaditos así. Y ella me dijo, sí, Dios, es así, mami, tranquilo. Y hasta que seguimos hablando ahí se me pasó. Pero en realidad son cosas que me llegan, que lo que viví ayer era lo que estoy viviendo hoy. De verdad que un cambio del cielo a la tierra. Francisca ha contado muchas veces cosas que ella veía en casa, que obviamente no son bonitas, que me imagino que a usted le dolieron porque las pasó a usted y luego le dolieron de segundas porque cuando alguien cuenta esas cosas, lo sé yo por también mi familia, son cosas duras. Muy duras, solo muchas cosas duras. Yo pasé cosas muy duras por ellos mismos. No sé cómo la... Sí, me imagino que intentabas buscar una familia, que tuvieran una familia. Sí. Y en esa búsqueda de la familia se cometieron errores. Que no le faltara nada. Yo me creía que yo sola quizás no podía, pero pasamos mucho trabajo por eso, porque yo no quería ver que no me le faltara nada. Entonces siempre que yo busqué, me equivoqué. Yo buscaba, busqué a mi compañero y me equivoqué. Ahora que ve a Francisca con Francesco, los que conocemos la relación, es una relación bonita, Francesco la ama. Y cómo usted dice, guau, o sea, ha salido, ha roto el círculo, no se ha repetido la historia. No para nada, Yomar. ¿Y cómo va a ser? Nada parecido, nada. Recuérdate, tú como ya... tú eres como dominicano. Pero qué es lo que, muchacha. Y allá, debe haber, claro. Hombre es así. No es tampoco algo exagerado. Que no es común. Las relaciones en la República Dominicana son más complejas. No, 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 no. Este es un hombre así, complaciente, siempre está pendiente, le da mucho cariño. Yo lo veo así juntito y a veces me pongo triste, pero no es triste. No es triste, es sentimental. Es como así que yo digo, ay, Dios mío, qué bonito. Y nada más digo, así calladito, Señor, manténlo así por siempre. Porque recuérdate que el mundo va a vuelta. Y lo que yo la veo viviendo a ella con ese hombre tan maravilloso que Dios le ha mandado y yo le agradezco. Yo le digo al Señor, mami, tú sabes que yo hablo así. Yo duermo tranquila porque yo sé que él la cuida, que él la quiere, que la respeta. Ellos se respetan. Genaro no pudo nacer en una mejor casa. En una mejor casa. Mira. Amén. Eso ha sido algo que Dios de verdad, yo no tengo palabra para explicar. Ese caballero. Ese Francesco es un caballero. No sé si es porque yo viví tantas cosas por acá, por mi país, pero yo veo y yo me quedo de que. Escúchame una cosa. ¿Usted se acuerda cuando yo fui a su casa? Vamos a reírnos un rato. Nunca se me va a olvidar. Ahí me pusiste tú una corona. No te recuerdas. Claro que me recuerdo. Sí. Entonces, cuando te dijeron que yo, Mari, iba a ir a la casa. Maten al chivo. Oh, sí. Y yo, Mari, vegetariano. Sí. Un chivo, yuca, guineo. Porque yo pienso, imagínate, no te conozco, pero yo quería agradarte lo más que yo pudiera. Y tú sabes que nosotros los dominicanos, cuando no hay pescado en la mesa, chivo. Eso es lo que nosotros hacemos como para agradar a la persona. Y yo me sentí como, no, pero este hombre se merece que matemos. Es un chivo que yo quiero para él. En la República, explico, o sea, es como cuando Fefita, la grande, me la encuentro en algún sitio, lo primero que me dice es, ¿cuándo vienes a mi casa que te va a matar un chivo? Exacto. Es como decirte, voy a poner mi casa a tus pies. ¿Cuál es eso? Te voy a poner un manjar. Porque es como carne, como tú la comes, como si tú quieres, pero coge un chivo, matalo, y ponerlo en una mesa, eso es una cosa. Sí, entonces... Fíjate que todavía ya en mi país, cuando hablan de que vamos a hacer, vamos a hacer, invitan a uno a cualquier actividad o evento, y te dicen, va a haber chivo, va a haber chivo. Entonces yo voy en el camino y me dice la productora, han matado un chivo. Y yo, ¿un chivo? ¿Un chivo el animal, el chivo? Y me dicen, sí, han matado un chivo. Y yo, pero yo soy vegetariano. Y entonces me dicen, no, yo, Mari, pero tú no empieces con que eres vegetariano. Tú tienes que comer chivo. Y digo, pero yo no como carne. Y chivo es fuerte. Chivo es una carne fuerte. Entonces yo llego a la casa. Bueno, tú sabes que en República Dominicana los chivos están ataditos con una cuerda. Entonces pasa, y yo decía, ay, ha muerto un chivo por mi culpa. Y llego a la casa, entonces digo, bueno, yo les voy a engañar. Yo hago unos enredos por aquí. Y yo les engaño y no como, pero Divina estaba pendiente. ¿Has probado el chivo? Y yo, sí. A ver, échale el chivo a yo, Mari. Y venga, chivo. Y yo, Mari, ¿has probado el chivo? No, pues tuve que probar el chivo. No me quedaba de otra. Y estaba muy feliz ahí porque yo quería complacerte. Y si quizás sé que eres vegetariano, pues quizás. Pero no sabía. Yo lo que te quería era agradar. Y con mi casa así humilde, ponela como que te sintieras cómodo. Y yo me sentía en casa. Que yo era como agradecida. Que yo estaba. Yo no encontraba qué era lo que yo iba a hacer. Tuve esas fotos de ese día. Y tú ves eso ahora. Y tú me ves ahora. Yo no sé qué capo. Eso ha sido un cambio que yo he dado. No tenía pelito, cortito. Lo tenía, qué sé yo. Lo tenía la cara como que yo estaba ya. Ya llegué al momento de la vejez. No es que yo estoy joven. No, pero estás otra. Estás rejuvenecida. Sí, me veo otra. Y ya mi cara no es la misma. ¿Cómo ves a Francisca de mamá? Ay, Dios mío. No, no te va a renegar por lo que diga. Le doy, le doy sus consejitos. Porque, ay, mi madre es aquí. Que quiere vivir aquí con el niño. Ay, no lo quiere soltar yo. Ay, mi hija, por favor. Déjalo que descanses. Es mío, es mío. Pero no piensas que eso es normal. Al principio todo es un aprendizaje. Sí, yo pienso que ella después va a irlo soltando, soltando. Porque recuérdate que ella va a tener que soltarlo obligado. Porque ella tiene que trabajar ahorita. Y yo me quedaba así. Y la he dejado que se lo disfrute. ¿Tú crees que va a ser una mamá consentidora o una mamá estricta? Le dije que trate de ser estricta. ¿Estricta? Sí. Espérate. Porque consentidora ya lo... Yo la veo ya consentidora de más. ¿De verdad? Sí, porque está durmiendo acá, acuéstalo acá. No, aquí. Entonces, y así le habla y vive hablándole. Y así, yo soy tu mami, yo te amo. Todo. Todo, cada rato llenaron, ¿cómo estás? Yo te amo. Como que llenaron... ¿Cómo te digo? Como que ya llenaron... Es mayor y adulto, sí. Sí, sí, yo te amo. Yo soy tu mami. Y a mí me encanta. Me encanta. Yo lo protegí a mis hijos, pero la veo así y me da risa a veces. Yo digo, ay, Dios mío, muchachita, le digo yo, porque ella está feliz. No le siento quejarse. Ni agárramelo aquí. Yo le digo, préstamelo, ven, para ayudarte. No, yo estoy bien, mami, yo estoy bien con su muchachito acá. Digo yo, ay, Dios mío. Y nada, la veo muy contenta y sé que va a ser una buena madre. Bueno, muchísimas gracias, Divina. Ha sido un placer tenerla aquí. Y a usted, gracias por escucharme una semana más. Ya saben que pueden escuchar todos los otros podcasts pasados, aunque no los hayan escuchado. Es completamente gratis. Y los veo la semana que viene. Muchísimas gracias a Pitaya FM y lo que te digo siempre, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.